Entonces, a raíz de todo esto que te cuento, no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Se ve que aguantas. Lo maltrataba. Tu ningunearme, tu ignorarme, tu pelotudearme, ¿cómo haces? Estaba enojado. Todo esto y mucho más. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías, seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Bueno, ahí viene la parte de celos. Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés un futbolista. Ahora, espero que sea el 1% de lo que fui yo con vos. Perdón, perdón, querés un futbolista, es algo que ella le dijo. Me voy con otro. O por ahí son los celos de... También estamos hablando de un tipo que se acaba de mandar flor de cagada y le dice todo esto. No le dice que le vas a escuchar, querés la joda. ¿No viste que le estaba celoso? ¿Qué día subió la...? ¿Qué sé yo? No sé. Seguí, Janina. Y que arruinaste... Mirá, esto es tremendo. Ahí la banco aguanta morir. Y que arruinaste todo, espera, y que arruinaste todo por un chat de mierda. Un chat que no significaba nada para mí, ¿viste? Ellos siempre te ningunean lo que hicieron para que queda que vos sos la madre. A ver, ella ni lo ninguneó ni lo maltrató. A partir de que empezó a aparecer todo esto, se enloqueció. Hasta ahora la carta que aguanta nos vendió con una carta de amor es una basura, porque no le pidió disculpas, no le dijo nada lindo. Están apagados los micrófonos, chicas. Un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono, en el cual lo único que haces es mirar pelotudeces y mandar data a la prensa, que vengo a ser yo. Vos, vos sos la prensa. Sí, supongo que sí, porque nadie habló con ella. Nunca me lo hubiera esperado, pero también soy real y sé que la gente cambia. Yo habré cambiado seguramente, pero sigo manteniendo mis valores y los tengo más que claros, yo mismo y me quiero yo mismo. Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, gracias por hacerme feliz y luchar por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, que te mereces ser feliz y si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo. Hay tres frases lindas y todo hablando bien de él.